Muy bien, ya lo tenemos aquí, lo habíamos anticipado. Estamos con el doctor Mauricio D'Alessandro, concejal de Integrar. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Contento, sí, muy contento. Como siempre, venía a visitarlos. Gracias por la gentileza. Siempre arrancamos de lo general y después vamos a lo particular. Excelente. ¿Realidad nacional, realidad local, la crisis que se está viviendo, la pospaso? Bueno, fue crónica de una desgracia anunciada. No se sabía que si había una diferencia importante entre el primero y el segundo, en las PASO iba a repercutir en la economía y repercutió, como era de esperar. ¿Quién es la responsabilidad? ¿Se quedaba tanta repercusión en la economía? Sí, se sabía eso, sí se sabía. Yo había estado, creo que alguna vez se lo conté a Claudio acá, en una reunión de empresarios a fines del 2018 y me sorprendió la brutalidad con que dijeron, si no nos gusta, peor fueron, dijeron, entre Cristina, quien suponía candidata, y Macri, ninguno de los dos nos gusta, nosotros en marzo nos llevamos la plata, el que asume en diciembre asume en default. Es un empresario sumamente conocido el que lo dijo y eran 5 o 6 empresarios de primer nivel en la Argentina. Bueno, ahora el círculo rojo está que arde. Pero digo, se cumplió lo que esa persona dijo, ¿no? Si los candidatos dijeron, si no hay una tercera opción, nosotros nos llevamos la plata. Fijate lo que ocurre... Pero la hubo la tercera opción. Sí, pero fijate lo que ocurre, Cecilia y Claudio, que a mí me irrita. Uno escucha el otro día, con las medidas de Macri, la plata que teníamos para pagar los sueldos está puesta en las LELIC, que no están devolviendo por el CEPO macrista. Es decir que los empresarios que se quejan de las tasas de 70 puntos, que es una locura y que arruina cualquier industria, cuando llega el momento y el gobierno dice, bueno, ahora retengo las LELIC y no pago... Dice, ah, no, la plata de los sueldos la teníamos en eso. Es decir, nosotros tenemos empresarios en la Argentina que agarran, se quejan de las tasas del 70%, pero agarran la plata de los empleados, la tuya, la mía, la de todos los empleados, la ponen a interés al 70%. Y cuando le dicen que no la pueden devolver, dicen, uy, qué barbaridad. Pero lo mismo hacen los municipios. También los municipios. Todo el mundo boconea que no se puede funcionar por tasa del 70%, se dan vuelta y agarran la mía y todos los meses la ponen a interés mientras yo espero para cobrar. Tampoco generalizar. Hay empresarios que no tienen ni siquiera la plata para ponerle a interés. Hoy por hoy la realidad está marcando eso. Cuando hablas de los empresarios y por ahí te escucha el... Y se queja. Yo hablo de los empresarios que dijeron que no podían pagar los sueldos porque tenían la plata en LELIC, en el banco, con tasa del 70%. Digo, ¿cómo les da la cara? Estamos hablando de esos empresarios. No estamos hablando del empresario PYME, que se las rebusca y además está asfixiado por las tasas de su propio municipio. Porque ellos también se quejan... Está bien, ahí vamos a eso. Pero ellos también se quejan de la tasa del 70% y a eso sí le doy más la razón porque no pueden ni siquiera comprar una máquina a crédito que es para producir en definitiva. Sí, pero yo estoy hablando... Vuelvo sobre lo mismo. Yo escuchaba a empresarios que se quejaban. Los escuchaba, los escuchaba en la televisión. Sí, cuando se tomaban las últimas medidas. No podemos pagar los sueldos porque tenemos la plata puesta en el LIC. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es el fundamento moral de esta clase? Yo creo que así como la política está podrida, como está podrida la justicia, como hay un montón de podredumbre, también los empresarios tienen su parte. A ver, también en esa dualidad, el gobierno con estas últimas medidas saca el IVA de alimentos y por otro lado, un grupo de gobernadores va a la justicia... Exacto, porque sacaron el IVA porque dicen que les perjudican. Por supuesto. Ayer en Intratables hablaba... Exactamente. Es otra de las contradicciones. Ayer hablaba en Intratables, un cura se quejaba y dice nosotros en Avellaneda, por suerte, porque el intendente es muy bueno y realmente es un muy buen intendente, Ferraresi, tenemos hambre cero. Gracias a que tenemos hambre cero. Y entonces uno dice, bueno, entonces va a decir que en Avellaneda está todo... Pero en Avellaneda está todo mal, la gente no tiene para comer, la gente está muerta de hambre, nos damos abasto, nos falta mercadería, viene gente... ¿Cómo? No era que tenías un intendente con 8.100 millones de pesos de presupuesto que tenía un proyecto de hambre cero. O sea, el problema de hambre... Digamos, la resolución del problema del hambre, que es gravísima, tiene emergencias que son necesarias. La emergencia la tomaba el municipio, supuestamente, con un programa de hambre cero y tampoco funciona. Está lleno de mentirosos, no sean curas, sean lo que sea, sean empresarios, o sea, la gente mía. ¿Abogados? Abogados, ni hablar, acaban de condenar a uno. Sí, es verdad, que es cierto. ¿Seguiste el tema de Castaño? Sí, sí, lo seguí, lo seguí atentamente, sí. Porque era de extrema gravedad y falta todavía otra causa más. Y además porque yo estoy en la causa de la querella, el rol de querellante, particular, damnificado, como se llama, en la justicia provincial, de Jorgito Bustamante, ¿no? Y es un caso que sigo atentamente, incluso desde lo profesional. Yo no tomo... ¿A él quién tiene de abogado defensor? Castaño. No, en realidad, Castaño no está imputado, pero sí fue apartado de la causa, justamente como defensor de Tami de Morales, por haber indicado que se... o insinuado que un tercero, que era Ramírez, había sido responsable de este horrible crimen que ya está terminando la instrucción y seguramente el año que viene va a ser motivo de juzgamiento en la ciudad, ¿no? Hablaste de los curas, nombraste a la iglesia y, bueno, hoy el Papa ha dado un fuerte apoyo al gobierno de Mauricio Macri y pidiendo que se bajen los decibeles para que pueda terminar en paz su mandato. ¿Es tarde este anuncio? ¿Debió haberlo apoyado antes? Yo creo que todos le hemos dado... Todos tenemos un sabor amargo. Un Papa que durante cuatro años no visitó la Argentina, lo visitó Juan Pablo II, a nosotros nos da... Yo sé que Claudio tiene una relación bastante cercana al Papa o puede hablar con el Papa con más facilidad, pero creo que le exigimos al Papa demasiado y ponemos en boca del Papa lo que queremos escuchar, como los Papas, como todos hablan poquito, hablan y hablan elípticamente, porque la iglesia no es de hablar muy claramente, ¿no? Como tiene que corporizar la idea de Dios, obviamente no resulta fácil hablar del futuro y lo hace como puede. Yo creo que el Papa lo que trató es de pacificar y está bien, todos queremos pacificar, todos queremos... Yo mismo siento un cambio en mi propia forma de mirar la política, de mirar las cosas. Hay una mayoría que ha dado el apoyo a Fernández, tal vez no en la ciudad, pero sí en otros lugares. Hay que mirar y hay que tratar de ayudar para que este hombre que tiene la responsabilidad de haber sido el primero en las PASO, no cometa errores, no genere... Como ha cometido el gobierno, ¿no? Entonces el gobierno ha cometido claramente errores y ha... Ante la situación de emergencia que se vivió y lo malo que resultó desde lo económico el resultado de las PASO, el gobierno tampoco ha actuado también, ¿no? Vamos a seguir en el próximo bloque y le quiero preguntar algunas cuestiones locales. Apoyó a Nicolini en lo local, Mauricio de Alessandro y el bloque Integrar. O sea, mi pregunta es, ¿va a votar ahora a Lunghi en las generales? No, no, no lo conteste ahora, no lo conteste ahora, no lo conteste ahora. ¿Y qué van a hacer los integrantes de Integrar después del 10 de diciembre? Habló de los concejales. ¿Lo hablamos después? Después de la pausa. Sí, cuando quieran. Ya venimos. Bueno, señores, seguimos hablando aquí con el doctor Mauricio de Alessandro, concejal de Integrar. Mauricio de Alessandro y su grupo, su gente, bueno, acompañaron a Marcos Nicolini en lo que fue la interna en las PASO. Bueno, Laura Bertuzzi que está acá justamente. efectivamente. ¿Cuándo se viene el reportaje a Laura Bertuzzi? En cualquier momento, cuando, es más, creo que cuando ella lo disponga. Ayer la saludamos, ayer la secretaria, todos los días. Ah, perfecto, perfecto. Efectivamente. Bien, a ver, era una interna, era la PASO de Cambiemos, Juntos por el Cambio. Se supone que, se supone que los que votaron, digamos, o acompañaron a Nicolini, ahora acompañaron al ganador. ¿A quién va a votar? Se supone bien. ¿Cómo? Se supone bien. Se supone bien. Además, nosotros hemos participado con la lista, hemos logrado la minoría, hemos trabajado activamente con Nicolini, y Juana es miembro de la nueva lista para las primarias, y también Silvina Parodi, que es la persona que nosotros, junto con Ballén y con el grupo de la SU-45, entendimos que era sangre nueva y fresca, y un aire fresco para la lista de Lunghi, así que, obviamente, nosotros, justamente, dijimos que lo íbamos a hacer, y lo vamos a hacer, acompañamos a Lunghi. Acompañan a Lunghi. Y, digamos, los concejales del bloque Integrar, quedan después del 10 de diciembre... Nilda Fernández y yo. Bien. ¿Van a, digamos, van a sumarse a Cambiemos como bloque o van a continuar independientes? Eso todavía no lo hemos resuelto. Dependerá también de si alguna vez Lunghi nos da una señal en ese sentido, ¿no? O sea, habría que... Vamos a... Yo tengo excelente relación con todos los concejales, también la tengo con Iparraguirre, lo tengo con lo que era Unidad Ciudadana, y también con los miembros de Cambiemos. Pero bueno, ahí dependerá y también de lo que nos diga Marcos Nicolini, a quien hemos puesto, digamos, como figura para el futuro y en él creemos, estamos convencidos de que es la sangre nueva que recede de Cita Tandil. Yo me cansé de decir en la campaña, no se olvide que nosotros en el 2017 sacamos 20 puntos, los mismos puntos que Nicolini. Es decir que nuestros electorados más o menos se tocan, es la misma masa crítica que se traslada, creemos. Y yo dije también muchas veces acá que la nueva, el nuevo elección en el 2023 va a encontrar una generación terminada, dije, van a jubilar a Mauricio Macri, no me equivoqué, no pensé que iba a ser tan brutalmente, también me voy a jubilar yo seguramente de la política y todos los que pertenecemos a una generación y viene una nueva generación de Iparraguirre y de Nicolini, cité como ejemplos, me parece bueno en la renovación, me parece que es necesaria, creo que sí hay que darle a Lunghi esta oportunidad, este nuevo mandato porque va a ser un mandato conflictivo y en Tandil no nos olvidemos, ganó la gobernadora Vidal y ganó Macri, es decir que hay que amoldar eso, seguramente Lunghi va a tener que poner, va a tener que abrir un poquito el diálogo, no va a poder seguir diciendo, tiene gente muy dura adentro, porque tal vez él abre el diálogo, eso es todo mentira, él los hace, los suelta para que se quejen, sí, lo que también pareciera que se rompió es esa vieja alianza que él tenía con Iparraguirre de jugar al malo y el bueno y evidentemente en esta necesidad de poder convocar a sus votantes más ferreamente porque hay claramente una necesidad de hacerlo, terminó ayer o anteayer culpándolo a Iparraguirre de ser un profesional de la política, no nos olvidemos que esa es la mayor crítica que yo he hecho al gobierno de Lunghi, el hecho de que haya 160 funcionarios políticos que para mí entorpecen la gestión más que hay que arreglar. Mauricio, hablabas recién de toda la elección, ¿cuál es tu mirada de lo que sucedió con la gobernadora María Eugenia Vidal, una de las personas y personajes políticos con una mirada positiva, superior a todos y sin embargo, no sé si arrastrada por el voto nacional, tuvo una derrota fuerte en las PASO y una suba muy importante de Kicillof. Cecilia, nosotros dijimos acá, Kicillof siempre fue un muy buen candidato, eso se sabía, nosotros dijimos acá, yo dije acá muchas veces que había que desdoblar las elecciones, que no era... Pero bueno, todos cayeron y caímos en los cuentos de Durán Barba. Fíjate que la primera persona que fue engañada por Durán Barba fue la propia Cristina Fernández de Kirchner, que creyó que si no lo ponía Fernández ella no ganaba y está visto que no pasaba eso. Es decir, ella también, el oficialismo y la oposición cayeron bajo este cuento, esta historia de que había que segmentar, de que la gente tenía otra idea, votó la heladera, la gente se sintió muy mal económicamente, también es algo que yo dije, se le metió la mano en el bolsillo desde el 2016 y la gente no lo toleró. Ese proyecto que encarraba... No toleró, no toleramos lo que es la mano en el bolsillo, pero la gente sí tolera la injusticia. La corrupción. La corrupción. Bueno, evidentemente hay quien prefiere, hay quien dice, bueno, no me importa lo que hicieron, yo la realidad es que con este gobierno cuatro años más no quiero estar y bueno, habrá que escucharlo. Para mí hay también una cuestión que toca lo cultural en la Argentina y que es grave. Se acabó el emprendedurismo. Vemos ya chicos de Rappi en la plaza esperando para ser mandados acá en Tandil. Y mucha crítica, mucha gente que dice, eh, están tomando frío. El frío no les preocupa cuando hay una marcha como ayer cortando la 9 de julio y gastan dos millones de pesos para hacer una manifestación y no en comida de esa gente a la que llevan y dejan ahí. Pero sí les preocupa el frío de los chicos de Rappi. El pibe que pedalea para mí, el pibe que pedalea con una mochila, lo veo en todas las ciudades del mundo, no solo en Tandil, es una señal de alguien que se quiere superar, que hace un esfuerzo, que pedalea como pedaleaba como yo iba cadete de mi padre cuando era dentista. o lo hace con una changa más. Yo me acuerdo, mi viejo, los veranos mi viejo me llevaba de empleado a su consultorio y me hacía hacer este mandado. Y yo iba con lo que era la malla de esa época que era cortábamos los jeans y usábamos los jeans. Los gritos que me pegaba mi padre cuando yo caía con un jean cortado me decía dejaste de jorobar, cómo vas a venir acá hacia mi consultorio. Y bueno, era la forma en que los pibes a los 13, 14, 15 años empezábamos a trabajar con tu propio padre que no quiero pensar si me la parecía con un tatuaje, con un arito. Y así me formé y me formé con el cariño de mi viejo y la rectitud de mi viejo y la honestidad de mi padre. Nosotros días hablábamos de eso. Yo creo lo que se ha cambiado en toda la sociedad es esto, ¿no? Del esfuerzo, del valor, del esfuerzo, de hacer las cosas. Hoy estamos y todos me tienen que dar. Sí, a ver, ojo, dentro, por ejemplo, el otro día tuve participación secundaria y tangencial con los recuperadores, ¿sí? Estaban haciendo una fiesta, hablé con una chica, es encomiable lo que hacen los recuperadores, es decir, a mí me parece genial y me parece muy bueno y es un gran esfuerzo. Lo que digo es qué prefiere uno y esa es la libertad individual, eso es lo que mueve en la Argentina, el emprendedurismo. Alguien que dice no, yo voy a voy a pedalear para Rappi, tengo mi propia AP, esto es el futuro, es lo que viene. Los que están en contra de eso van en contra de lo que es el futuro en cualquier lugar del mundo. Un pibe de 15 años que tiene una bicicleta y una AP y puede ser mandado después del colegio, hay que aplaudirlo, es decir, lo que hay que hacer cuando uno los ve es decirle qué bueno que haya gente como vos que se esfuerza, como el pibe del otro día que dejó la bicicleta al cuidado del quiosquero que fue nota creo que del eco. Digamos, esos pibes, esos pibes que también existían, ese pibe que era Rogelio Rotonda cuando tenía 16 años y era Diyoke la voz del estadio, él cuando se dio Diyoke se queja, yo me acuerdo de verlo, yo lo admiraba, era un pibe de 16 años que se deslomaba todos los días por hacer una fiesta, organizar algo, organizar la voz del estadio, es decir, eso es algo que, ese es el modelo de Argentina que a mí me gusta, más que el modelo de ir a reclamar un plan, no digo que no lo necesiten, no digo que no se lo merezcan, no digo que hay que sacárselos, al contrario, pero digo, si nosotros matamos el único germen de superación individual, como es ese pibe pedaleando con una caja para llevar algo a su casa a los 15 años, matamos la modernidad, matamos el futuro. dándole la posibilidad sobre todo con educación para que en la bicicleta esté dos o tres años o menos, como estuviste vos ayudando a tu padre y luego poder tener un estudio como para poder tener la famosa ascendencia social. Es que, obviamente la va a tener, porque cuando vos ves un pibe, a mí cuando yo encargo un pedido ya o un rapi y veo venir un pibe que está pedaleando con eso, lo primero que hago es, primero lo escaneo y digo, ¿me puede servir en el estudio? Este pibe, yo no puedo, es más, yo los contrato en mi propio estudio en Buenos Aires. Digo, ¿me pueden servir? Sí que me sirven, me sirven para llevar un oficio, me sirven para ir a ver un expediente y algún, digamos, de hecho, la secretaria de Mariana hoy es colombiana, es una chica que vino por una pasantía y se terminó quedando, una excelente empleada, es la única, ¿no? Tiene cinco o seis empleados, es la única que es extranjera, pero digo, por supuesto que es una forma de acceder y su cadete estudia, el cadete de Mariana, que es bastante mejor que yo organizando estudios, se está por recibir de administración de empresa, licenciado de administración de empresa, será el cadete y el chofer. Mauricio, gracias como siempre. Gracias a ustedes. El doctor Mauricio de Alessandro charlando con nosotros, bueno, de varios temas.